En un rincón de Marbella En mi Nueva Andalucía Allí tu puerto banú Emblema de navegante Muelle de yate radiante Admirado y bullicioso Prestigioso y elegante Cuando acaricia la brisa del mar Bueno, comenzamos la rueda de prensa A agradecer a los medios de comunicación La asistencia y la difusión que hacéis De las actividades que realizamos En este caso desde el Distrito Nueva Andalucía Me acompañan en esta mesa Nuestras dos angelines Nuestras estrellas de la comisión de fiestas Son parte de la comisión de fiestas Que colabora con el Distrito Nueva Andalucía En hacer que esta feria sea mucho más cercana Mucho más, bueno, más lo que fue La feria de Nueva Andalucía en su época Y que hemos tratado pues de recuperar Todas las tradiciones Y vamos yendo hacia esa feria de pueblo Que teníamos aquí en su época Con lo cual darle la gracia A toda la comisión de fiestas Personalizadas nuestras dos ángeles Y bueno, y darle las gracias Por estar con nosotros aquí ahora mismo Me acompaña igualmente Vanessa Ortiz de Zarate Como sabéis, asesora del distrito Entre otras cosas Y bueno, la que hace que todo esto Pues funcione al final Nueva Andalucía Ella es nacida aquí en Nueva Andalucía Así que darle las gracias también Por el trabajo tan importante Que está haciendo en la delegación Lo que hacemos hoy es presentar El cartel de la feria 2023 Y también el programa de la feria Que va a tener lugar en este año 2023 Con lo cual en primer lugar También agradecer a la delegación de fiestas El compromiso que tiene para la puesta en marcha El funcionamiento y el hacer que Con todo su equipo que esto funcione de verdad Tenemos la feria Y ya empiezo a dar algunos de los datos Desde el jueves día 20 Hasta el domingo día 23 de julio Para ello vamos a intentar contar con artistas locales Que una de las señas de identidad Que tenemos aquí en esta feria Y ahora iremos degranando un poco Vanessa al terminar yo en mi intervención Va a explicar un poco el detalle De ese programa que se ha preparado al efecto El lugar que hemos decidido Pues al igual que en el año anterior Es la finca de la caridad Como sabéis Gracias a unas gestiones que se realizaron Por parte de este ayuntamiento Por parte de nuestra alcaldesa Se recuperó una finca En este caso finca de la caridad 81.000 metros cuadrados El año pasado tuvimos la suerte De inaugurar este recinto ferial Con la feria de Nueva Andalucía Y vamos a continuar Con el recinto ferial Que como sabéis Pues se van haciendo una serie de mejoras Hasta estos momentos Ese recinto ferial El recinto ferial que se usaba Con terreno de algún promotor De la zona Tenía que volver a quedarse como estaba Con lo cual la inversión que se realizaba Se perdía Y ahora en estas ocasiones Con este recinto ferial permanente Que tenemos Cada mejora que se hace en el recinto Queda como recinto ferial permanente Para la ciudad Con lo cual Supone un ahorro importante Para las arcas del ayuntamiento El hecho de que no tengamos que hacer algo Deshacerlo Y ya lo que hagamos Pues se queda De manera permanente Como por ejemplo Las mejoras que se han hecho Últimamente en el recinto Que son estas mejoras de seguridad Por los conciertos Que se han estado realizando Y se han hecho Puertas de entrada Vallas de salida Etcétera Para tener un mejor recinto ferial Y mucho más seguro Decirles también Que como novedades Vamos a tener En vez de una orquesta Este año vamos a tener dos Es decir Al dúo Arenal Le acompañará también La orquesta Rompeolas Para que se vaya enturnando Y tengamos muchas más horas De actuaciones Vamos a tener también novedades En cuanto a las atracciones Ampliamos el recinto ferial Lo que es la zona De Correpresas del año anterior Y también habrá sorpresas Con más atracciones Mantenemos el día sin ruido Que va a ser el viernes día 21 Haremos el día sin ruido Desde las 7 de la tarde A las 9 de la tarde Por los temas de personas Con patologías Con diversidad funcional Con temas de autismo Etcétera, etcétera Personas que no pueden disfrutar De una feria Si no estamos en En un día sin ruido Con lo cual Lo mantenemos también Y luego como novedades Pues esto que le estoy diciendo De las mejoras Que hemos hecho En los accesos Yo por mi parte Ya nada más Si queréis Le vamos a dar ya El paso a Vanessa Es decir Que comenzamos El jueves día 20 Con el alumbrado Empezará todo A las 9 de la noche Y a partir de ahí Pues tendremos El desarrollo completo Del programa Y bueno Decirles pues que Actuaciones como Atienza Tomás Rivera El Coro Rociero Al cual le quiero Dar las gracias también Por su implicación Cada año En hacer que esta feria Sea más cercana Y bueno Y a toda la comisión De fiesta Como digo Personalizado Ahora mismo En estas dos personas Pero que hay mucha gente Detrás Y que cada uno De ellos aporte un montón Sin más por mi parte Que someterme luego A las preguntas Que estiméis conveniente Pasarle la palabra a Vanessa Y que os va a dar el detalle De lo que va a ser La feria De Nueva Andalucía 2023 Muchísimas gracias Cristóbal Muchísimas gracias Y me quiero unir Al agradecimiento Que como ha empezado Mi compañero Y director de distrito Cristóbal Garre Pues por supuesto Mi agradecimiento A los medios de comunicación Las delegaciones La comisión de fiesta Y como no Nuestras niñas Y nuestro rey infantil Que este año También es una novedad Y por primera vez Tenemos en Nueva Andalucía La categoría masculina Ya no es por un tema De inclusión Sino por merecimiento Por demanda vecinal De hace muchísimo tiempo Porque creemos Que es muy bonito La representación Y sabemos que cada año Pues irá más Como para detallar Un poquito el programa Bueno pues además De poder seguir disfrutando De un recinto maravilloso Que cada vez va mejor También disfrutaremos Del servicio de autobús Para darle Esa sostenibilidad De acceso A la feria Esa facilidad Pues para que Nuestras personas Mayores Jóvenes Familias Pues lo puedan usar A lo largo De un recorrido Que va a ir En forma de círculo Con un continuo horario Comenzamos el jueves 20 Con la inauguración Con la participación Del Coro Rociero Que dará el pistoletazo De entrada En la caseta municipal Contaremos también Con una pregonera De excepción Que es Cristina López Fraile También compañera De los medios de comunicación Muy querida Y conocedora De Nueva Andalucía Y que desde aquí Sabemos Que se está preparando Un pregón maravilloso Y ya le adelantamos De nuevo Nuestro agradecimiento Y cariño También con Paloma Pereira Teixe Es una gran bailadora Ella es premio Nacional de danza Y también contaremos Pues con su participación Las academias de baile Que acompañan Y le dan Todo el folclore Contenido Y le dan la belleza A lo que realmente Nos convoca Que es la coronación De nuestra reina Nuestra dama Nuestra mis simpatía Y nuestro rey infantil Y seguirá el programa De ese jueves Con la inauguración Del baile Del paseo doble oficial Con el dúo arenal Y todas nuestras Y todas nuestras reinas Y damas Para el viernes Sábado y domingo Bueno Pues se cierran Todo un programa Como ha adelantado Mi compañero Bueno Con la novedad De que vamos a tener Dos orquestas Que acompañen La música y baile El viernes Y el sábado Que es rompeolas Y dúo arenal A lo largo De este fin de semana Pues actuarán Nuestros artistas locales También Ganstereo Es un grupo juvenil Que actuará El domingo A las 9 de la noche Queremos hacer También esa apuesta Para que la juventud Disfrute Pedro Atienza El artista Atienza Tomás Rivera Du arenal Son todos Como vemos Artistas locales Que también El domingo Rociero A partir del Después de la misa rociera Que se celebra En la parroquia También con la actuación Del coro Volveremos a estar En las dependencias Del centro de participación Activa Primero porque se presta Por sus condiciones Sus características Desde aquí también Un agradecimiento A la delegación De bienestar social Y por supuesto A Margot Antonio Jiménez Y todo el equipo Que hacen posible Que en el hogar También celebremos Ya no solo El domingo rociero Sino que ellos Todos los días Desde las 9 A las 2 de la mañana Tienen sus bailes Tienen su música Tienen su cafetería Con barra de feria abierta Para que también Los mayores tengan su lugar Y disfruten También tenemos El domingo El día del niño De 7 a 9 de la noche Con precios Asequilibre Para todas las atracciones Para que se disfrute Es un programa De nuevo Que integra Que se diversa Y que además Intenta Que localmente Pongamos a lanza Pues todos los artistas Que tengamos Que lo disfruten Lo máximo posible Y que sea unos días Que desde aquí Solo yo puedo desear Una feliz feria Para todos Agradecer Pues como no A mis compañeros De la comisión de fiesta A Cristóbal Garre Y ya Yo no me voy a demorar más A las familias También Solo un punto más Como acompañan Como en un calendario Que tienen tan intenso Porque luego Son muchos Los establecimientos Que colaboran Que les ofrecen Regalos Comidas Cenas Meriendas Como tienen esa actitud Y ese comportamiento Tan bonito Nuestras reinas Damas y reis Como las familias También hacen acompañamiento Al final hacemos Una feria Familiar Algo precioso Y digno de admirar Y ya cedo la palabra A mis compañeros De la comisión de fiesta Angeline Ángeles Y María Buenos días a todos Y yo quiero decir Como persona Que llevo tantos años Y que he trabajado tanto Primero por las verbenas Que se hacían Y luego por las ferias Que se han hecho Para mí Es una satisfacción enorme De ver Que de un tiempo para acá Se van recuperando Pasito a pasito Pero se van recuperando Aquellas tradiciones Y aquellas cosas Que tuvimos Que todas eran buenas Entonces yo doy gracias Al equipo que hay ahora Que sé que se están Forzando mucho Porque no lo ves Si no trabajas Con ellos Verdaderamente Fuera No se ve lo que se hace Solo se hace El día que se hace Pero no lo que hay detrás Yo tengo que decir Que han trabajado mucho Para tener Lo que vamos a tener Y para mí eso Pues la verdad Me satisface Y me alegra Porque yo ya Soy muy joven Y todo lo que se hace Hoy Me gusta más Que lo que se va a hacer Mañana Porque hoy lo vivo Y mañana No sé si lo voy a vivir Entonces yo Doy las gracias A todos Y de verdad Que este año Estoy muy contenta Porque se trabaja mucho Con las personas de aquí Los grupos de aquí Y va a haber Un ambiente familiar Pienso Y creo Estoy segura Muy bonito Hay que Deseo a todos Que tengan Una buenísima feria Y felicitar A todo lo que tengo Aquí detrás Tan bonito Que es lo más importante De la feria Todo esto Que está aquí detrás Muchas gracias Y ya está Tú A ver Yo voy a ser muy breve Porque ya prácticamente Se ha dicho todo Darles las gracias Por contar En lo que yo puedo Colaborar Y bueno Decir que vamos a tener Un pedazo de feria La tuvimos el año pasado Este año se va a mejorar Solamente Que vengáis Que disfrutéis de la feria Que la vamos a disfrutar A tope Y que todo va a salir estupendo Muchas gracias a todos Y os esperamos Que la feria Muy bien Ya no tengo nada más que decir Porque vosotros habéis dicho todo El año pasado tuvimos una feria Que no se lo esperaba Ni en Marbella Y la tuvimos nosotros los primeros A inaugurarla ahí en San Pedro En la caridad Que es nuestra Entonces yo ya no tengo nada más que decir Vosotros habéis dicho todo Y estamos todo el mundo Feliz y contento Así que Es lo que Pues ya está ¿Tenía alguna pregunta? ¿Alguna cosa que se os Ocurra? ¿Nada más? ¿Ninguna pregunta? Bueno pues Finalizar ya Diciendo a todos los vecinos Que Bueno pues que coincide Con el fin de semana De las elecciones Así que Primero que vaya todo el mundo Ese domingo A votar Y después que disfrute De su feria Con lo cual bueno Vamos a intentar que Que tengamos la mejor feria posible Las reuniones con seguridad ciudadana Han sido muy importantes Y se está Ordenando todo De tal manera que Intentemos minimizar Los problemas que se den En un evento de este tipo Y bueno Tenemos mucha Mucha experiencia en el equipo Sobre todo De seguridad ciudadana Por los conciertos Que hemos tenido Este fin de semana Y que estamos teniendo En el mismo recinto Ferial Así que bueno Darle la gracia igualmente A seguridad ciudadana A todos los participantes En esta feria Y a todas aquellas personas Que lo han hecho posible Y paciencia A las madres de los niños Que seguro que tendrán También un Una feria Importante Muchísimas gracias a todos Gracias 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 Y ya está Te quiero